No existe una respuesta clara para el tema de la interrupción o no de un embarazo no deseado. Es difícil porque hay tantos argumentos a favor como en contra y al final, cuando uno se va a resolver no tiene más remedio que incurrir en una arbitrariedad y en una injusticia. Es realmente algo que nos tiene que dar mucho trabajo y tenemos que asumir que una resolución cualquiera que sea a favor o en contra de la práctica del aborto nos va a dejar incómodos, inevitablemente incómodos. Entonces tenemos que reconocer que la muerte es una mala noticia siempre. Así se muera nuestro peor enemigo. Tenemos que reconocer que los derechos de las personas siempre están chocándose con los derechos de otras personas. Entonces cuando hacemos justicia siempre estamos haciendo inevitablemente un poco de injusticia. solo que no nos queda otra alternativa que molestar, que generar situaciones imperfectas, inevitablemente imperfectas. Entonces quizás lo que podría corresponder en este caso para dilucidar si corresponde o no corresponde darle a la mujer el derecho a que decida sobre su propio embarazo implica de alguna manera tomar una responsabilidad que en la medida de lo posible se intenta evitar con eslóganes. Nosotros defendemos la vida por sobre todas las cosas. Bueno, sí, ¿quién no defiende la vida por sobre todas las cosas? Lo que pasa es que te tenés que ensuciar un poquito las manos para tomar una resolución que es candente, es preocupante. ¿Qué hacemos con las mujeres que no quieren quedar embarazadas? ¿Las matamos a ellas? ¿Qué hacemos? Nos lavamos las manos con una resolución, un eslógan así, ah, qué maravilla, sí, yo solamente estoy por lo que dijo Jesucristo y por lo que dijo... No, pero eso es una manera muy responsable de lavarse las manos. No, es justamente generado por la prohibición del aborto lo que hace que muchas personas no quieran resolver sobre eso. Porque son personas que cuando apelan a esos criterios así universales y que prácticamente es un eslógan porque no es otra cosa, es un sentimiento impulsivo. Yo siempre hago esto como hacía Bin Laden que tiraba abajo las torres y no le importaba nada. Es una actitud terrorista. No hay que hacer esto y se terminó. Bueno, pero vamos a pensar un poco. Ya sabemos que vamos a tomar una resolución que es áspera, que es inconveniente, desagradable, que tiene muchas aristas que nos van a molestar. Pero algo tenemos que hacer. Entonces yo digo, una cosa que se me ocurre es primero asumir que vamos a tomar una resolución desagradable. Eso ya lo tenemos que asumir. Y segundo, que hay como un criterio de decir, bueno, determinados inmigrantes son aceptados o no son aceptados. No, mirá, nosotros no queremos gente de tal país porque tal cosa o tal otra. No, no, tiene negada el acceso. No puede erradicarse en nuestro país. Bueno, esto es más o menos parecido. El recién nacido, el proyecto de ser humano, a partir del instante que se concibe, es un inmigrante. Es alguien que va a ser ingresado a la sociedad. ¿Lo queremos o no lo queremos? No, mirá porque va a causar un problema a la madre. De tal manera que nosotros vamos a defender primero a los pobladores que ya tenemos. La madre es un poblador. No inmigrantes nuevos, no. Es absolutamente desagradable lo que estoy diciendo. Pero ¿y qué hacemos?